Bueno, ya vamos a freír esto, ya vamos a poner vacía la coca-cola, un buen poco, hoy hasta el pollito va a tomar coca-cola, el pollito va a tomar coca-cola, así no nos va a hacer daño a la coca, por ahí, 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 ahí está, ahí está, ahí está, eso va a ser para la coca-cola, para las alitas, eso va a ser para la coca-cola, eso va a ser para mí, querías decir, cabal, yo aquí detrás de cámara, ahí donde está Jonathan se muere de las ganas de tomar un vaso de coca, no, no, ya no tomo mucha coca-cola, es poquito, esto dice que también provoca muchas infecciones, sí, provoca infecciones, es muy caliente, es cierto, bueno, ya vamos a ver, ahí es solo eso, y salsa no iba a ser, no, es que la salsa es la coca-cola, la dejo trabajar, la dejo trabajar, no he dicho nada, no me confundas, si no voy a comenzar a licuar tomate, y voy a poner haciendo otra cosa, huele rico, huele rico, huele bien rico, bueno, es una soya, ahorita, ¿qué es lo que toca hacer? Ah, echarle la coca-cola, y después le tengo un reto a Katy, ¿qué reto? Espérate, ya vas a ver, espérate, ya vas a ver qué voy a poner a hacer a Katy, y tiene que esmerarse en hacerlo porque le conviene, le va a convenir a Katy. Bueno, a ver qué te voy a poner a hacer, nos vamos a la cocinita, vaya, ¿eso no lo va a usar? Eh, no, eso va a ser de último, eso va a ser para tu reto. Ah, ya, ya más o menos, di qué, qué es. Ya me puse que pensar. Ah, por si nadie se los ha dicho, aquí se los decimos, feliz navidad. Ah, ahí está la cocinita, mi mamá. Acá tenemos ya el arroz, ya lo tenemos cocinado. Ah, sí, aquí está, mira. Eh, es un arroz blanco, un arrocito blanco, y lo tengo porque tengo que poner a Katy a hacer algo ahí. Vaya, y estás asustada. ¿Qué será? No, ya más o menos como yo, una idea, como si me quieren poner a cocer a Katy. Vaya, Katy, sé que hoy sí te voy a poner a prueba. Ajá, sí, 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 si me haces bien el reto, yo te echo las palmas para con Jonathan. Y si no, entonces me vamos a sacar para afuera. Te van a sacar para afuera. Ay, no. Bueno, pues, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo te sentís, Katy? Compartir aquí con nosotras. Sí, o sea, aquí con mi mamá, yo, mi familia, porque créanme de que, este, compartimos todos aquí. Sí, me he dado cuenta. Compartimos. Toditos. Compartimos toditos, aunque no lo crean, pero mis otros hermanos también son igual que yo, así de fregones. Te he dado cuenta, un su hermano ha salido ahí. Ah, sí, mi otro hermano también, este, José, él es así, también le gusta, bueno, casi todos somos así, va, mamá. Ajá. De que nos gusta estar molestando, toda nuestra familia es así. Es fregolante. De, de estar fregando, pero también en cosas serias, somos muy serios, ¿verdad? Entonces, usted. Sí, es cierto. Este, ay, de verdad me varié de la pregunta. ¿Cómo te sentís? Ajá, sí, sí, sí. ¿Cómo te sentís? Sí, dice. Ni modo, que no hay nervios ahí. No, pues la, pues, aquí, feliz. La mera verdad iba a decir, pero ya no, yo no quiero, porque ella se me está pegando. Está bien chingón, decía. Y yo sin querer decir palabras. Pues sí. Pues aquí contenta, va, porque compartiendo aquí con su familia, más que todo, va, es muy bonito, va, como es doña Dina, va, que le gusta molestar. Y así, viéndolo todos, son iguales todos de su familia. Y es muy bonito compartir con la familia, así que le gusta molestar, que todo, así va. Ajá. Y estoy muy contento también. Sí. Y algo nervioso. No te sentís, no es lo mismo grabar en el, en el canal de Roma a que uno, cuando estamos grabando aquí, va. Sí. Porque, quiero o no, este, es, es diferente, es muy diferente. Exacto. Porque allá, se miran casos y todo esto, somos, así, pero. Allá se miran casos y aquí se ven cosas. Bueno, vamos a poner el pollito ya a dorar, porque las, las quincecitas hay que dorarlas. Y se le va a quitar, lo que le vamos a quitar un poquito es el, la soya. Solamente vamos a ir poniendo las quincecitas a que se den. Que se den, ponen las puertas para, que se te queden como para dorar, que sí. Ahí. Miren como tienen al chef, ahí en la pared. Esa mi hermana lo hace. Ah, sí, es mi hija, niñita. Ajá, niñita es la que anda dibujando ahí por todos lados. Vamos a dejar a que se doren. Tienen que dorar bien. Cuando están doraditas, ya les vamos a dar vuelta. En este que, el arroz, ya está aquí. Ay, yo siento que esto va a quedar bien rico. Ajá, y picoso. Sí. Y picoso. Pero ni tanto, bueno, un poquito, tal vez sí. Bueno, nosotros continuamos en un ratito. Cuando ya hayan terminado un poquito más esto. Si no, se nos va a rastrear el video y no vamos a morir. Ahí está. Así es, continuamos. Bueno amigos, nosotros continuamos con mi vaso de coca. ¿Ya se lo tomó? Ya me tomé mi primer vasito de coca. No, no me tiras agua pura, andaba tomando fin. Es que me ha dicho que estaba lavando ya algo ese y se lo quería decir. No, 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 no. Ya tenemos doraditas las piezas. Ay, sí, mira. Ahora vamos a agregar la Coca-Cola. ¿Ves? Dos tazas y che acá cabalitos de Coca-Cola. Bueno, ahí está. Ahora vamos a moverla. Y vamos a dejar que se cocine un poco. Y mientras esto se cocine. Ahí ya agarró como que salsa. Sí, pero ahí tiene que agarrar consistencia aún. Es cierto. Al hervir, agarra consistencia. Vamos a esperar. El reloj. ¿Cuántos minutos? Para mientras, ¿qué hacemos? ¿Qué hacen? Un bono agarrado. Nosotras con Katy vamos a... A platicar. Te voy a explicar a Katy cuál es su reto. Ah, miren cómo volvió mi mamá. El aro. ¿Cómo es este? Les voy a enseñar mi adorno navideño. ¿Cómo es este? Es un aro de bicicleta. Ajá. Pero ya estaba viejito, oxidado. Y lo fui a conseguir ahí donde tu abuelo, Katy. Ajá. El abuelo Katy tiene un taller. Ajá. Entonces yo fui y conseguí un... O no, ¿es tu abuelo? ¿Bien? No. Mi abuelo Jorge. Ajá. Parte de mi tío. Ah, es tu tío. Ah, es tío. Ah, es el papá de Daire. Ajá. Entonces me regaló un aro. Vine yo y compré un spray brillante, lo pinté y le compré esas cositas. Pero qué bonito. Y me quedó un aro, dije. De bicicleta. Pero miren, cómo quedó. Está muy bonito. Una decoración más para la casa. Pero la casa. Todo reciclable. Puda. Allá les debería de enseñar cómo está mi jardincito. Ah, de verdad. Sí, desde aquí se mira cómo tiene de montu. Mi mamá aquí. No es de montu. No, todo es flor. Todo es flor. Hay hojas. A mí lo que me gusta son esas de aquí como cuelga. Y hasta allá. Al fondo también. Y hasta allá al fondo. Miren cómo se ve. También ahí yo tengo muchas hojas. ¿Cuál? Ah, sí. Bueno, pues. Bueno, ahí está. Ahí también este. Ahí está el arbolito de Navidad. Que mi mamá ya lo puso. Se adelantó. Eso lo íbamos. Se adelantó, dice. Sí. ¿Ya estamos en el mes? No, ¿por qué? Porque yo lo quería poner y ya cuando vine ya estaba puesto. Igual como pasó en mi casa también. Que lo querías poner pero ya estaba puesto. Ah, ese día estábamos hablando cuando vimos las luces. Ah, sí. Sí, de verdad. Porque ese día yo llegué a dejarte. Ajá. 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 Cuando de... Salimos ya tarde. Vaya, te va a regañar mi mamá. Te va a regañar mi mamá. No. No, eso es mentira. No, ella no regaña. No, eso lo pega. No regaña, solo pega, va mamá. No, eso es mentira. De verdad, durante... Ay, no, no. Bueno, sí nos pegó, pero solo fue por corregirnos, va mamá. Sí, cuando... Eso toda mamá lo hace. Sí. Es que Jonathan era muy travieso. ¿Sí, yo? Sí, cuando yo veía, no estabas en la casa. ¿Dónde anda Jonathan bañándose en el río? Allá había salido un peña y prongos allá abajo. Es verdad. Eso es que te pegaba. Ajá. Es de que regresaba ya tarde, todo bien jodido y entre... Y el río nada de que era agüita así... Limpia. Ajá. Era sucia. Jonathan, fíjate, fíjate que a ti que Jonathan... Ahorita me saca mis trapitos. Me recuerdo que vino un día del río y venía bien pensativo y sin playera, desnudo. Estaba sentadito en la esquina. Y me dice, a la mamá, yo no sé por qué usted me tuvo que poner Jonathan David. Nombre más feo, me decía. Jonathan David. Y cada rato lo repetía. Y entonces, ¿qué nombre quería? Yo quería tanto nombre que, ay, mamá, me hubiera puesto... Está Jackie Chan, me dijo. Está Ian Clobandamble. Está Arnold Schwarzenegger. Pero me mencionó como cinco nombres, solo había artistas. Y yo dije, ¿por qué no le había puesto ese nombre? Sino que me tuve que poner Jonathan David. Y entonces le digo yo, ah, pero Jonathan está bonito porque te llamo Jonathan o David. Pero si te digo, Jackie, Jackie, Jackie. Me va a parecer chucho. Me va a parecer fuera de Sally. Porque aquí hay muchos perritos que se llaman Jackie. ¿Verdad? Así lo hubiera puesto mejor. Ay, no. Ahorita le dijeran... Ah, aquí anda. Y aquí le dijeran... Ay, no. Sally. Aquí anda de verdad nuestra mascota. Nuestra perra. Sally. Sally, venga. Ella es Sally. Miren, se las presento. Ay, Sally. Se come una libra de concentrado en cada tiempo. No se la desmenuimos porque sí se comía una libra de concentrado. Y se estaba poniendo bien gorda. Va, mamá. La Sally. Ay, no me escuchó. No me dejas tomar el traguito de coca. Con razón. Con razón. Estaba calladita ya. Bien, dicen que los niños hasta cuando se quedan callados es porque algo están haciendo. ¿Verdad, mamá? Sí, sí, se lo leo, pero porque estaba tragando la coca. Ay, no. Bueno, pues nosotros vamos a continuar en un ratito cuando ya esté servidito este... No, todavía falta el reto que me va a poner tu mamá. Ay, de verdad. Ya se nos va a largar el video. Bueno, esperamos que miren todo el video completo para ver este reto que mi mamá le va a poner a Katy. Bueno, continuamos. Adiós. Adiós.